NO, 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 NO. Bueno amigos yo soy Goratequiel y Andrés con el nuevo video para el canal y esta vez de pjoc 2. R, o no se que le llaman yo no se. Bueno pues es un juego de Final Fantasy, bueno yo lo voy a decir Final Fantasy V como solo le llaman asi que vamos a empezar a jugar para ver como es. Aquí dice varios juegos con qué modo queremos jugar, con Freddy o con Bonnie, pero vamos a empezar con Bonnie, con Freddy, porque, ¿cómo se llama? Tengo que empezar de pase por pase, pase por pase, así que si les gusta, déjenmelo en los comentarios. Así que vamos a usar hasta el tope los, ¿cómo se llama? O sea, yo no escucho nada, ¿ok? Eh, a ver, o sea, no escucho nada, o sea, yo no oigo ni afuera ni nada, escucho más el domingo aquí que me aturde mucho. Ok, a ver. Ok, ahí nos vemos. Mierda. Bueno, aquí vamos empezando. Fierce, Floor, Unic, Red, Rift. Vale, o sea, no sé cómo se juega nada, no sé, pero sí he visto para alguien, así que no han dicho nada de controles, no dicen nada, pero sí he visto a ver a youtubers que han jugado esto, así que creo que es mi turno jugarlo. Uy. ¿Qué es eso? O sea, escucho un ruido, escucho un ruido. Ay, no. Me iba a atrapar, me iba a atrapar, me iba a atrapar. Más para allá, más para allá. No haga ruido, no moverme. Qué como los hombres, mamá. Qué como los hombres. O sea, no, no. Ay, no, ahí viene, me va a atrapar. Ahí está, voy a atrapar. Ok, ok. No se ve nada. Uy. No, no, ahí está. No sé si es que... Vente, 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 vente. No, no. Ahí está, vale, vale. Ok, ok. No le estoy diciendo por eso está. No. Ok, ok, yo soy bien cobarde, no sé. Ok, vamos a acercarnos a... Ay, no, ahí viene, ahí viene. O sea, vamos empezando el gameplay. Ya, ya, ya me estoy desestando, ok. 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 No, 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 no. pero osea pero que ay wey me esta sudando ok osea no no uuuh no ah no no ahi esta ah no me estoy sudando para nada no se porque me da osea necesito arreglar 5 objetos uy aléjate bueno obvio que se va a ir se va a ir de aqui verdad ahi esta ahi esta vete para alla para alla no 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 me ve no me ve que ocurre para alla otro que ocurre para alla ok yo voy para este lado ah no 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 ah ah me me cago en todo acabo de llegar y ya me asusto No, vamos a... Vamos a... Oh, qué feo está. No mire que es así, eh. Yo pensé que iba a ver la carne... La carne es... Jeje, jeje, ya me asusté. Bueno, yo pensé que sí iba a ver la de esta de la... Si me asusté con Freddy Machine, wey. Tengo todo esto, el volumen. Una... Una peracida aquí. Ok. Ok. Esto es diferente. No, no. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Qué? Ay, no. No, 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 ya, ya, ya. Ya. No, es que no se... No se vi la verdad. No, no, no. Es que no, no se, no se vi la verdad. No, no, la verdad no me recomiendo jugar este juego, la verdad, eh. ¿Qué me ves, wey? Ya me asustaste dos veces. ¿Qué me ves, wey? No quiero ni imaginarme cuando saquen a Chica y a Foxy. No, no, la verdad. No es nada, ya no se como despedirme. Yo digo solo bye y... 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 y adiós. No, no es mentira. Espero que les haya gustado el video de... Yo seguro que les haya gustado. Yo seguro que les haya gustado. Bueno, ya lo dije. Adiós. Ok, se me fue la gorra, así que... Aquí vienen los saludos. Un saludo para... Cristian Álvarez Vega, Valeria Salcedo, Chile Togo con Papas... Ok. Donito Enrique, Kevin Yoha Vega y Jonathan Dickson. Bueno, pues, esos son los saludos. Ya no voy a mandar saludos más. O sea, sí voy a seguir mandando saludos, pero... Los que son recientemente los subí hace un... Lo publiqué hace una hora y... bueno. Bye. No, no, no!